Bienvenidos amigos a otro video mas de policia ahora en helicóptero porque ya me lo habían pedido bastante Vean estas vistas que tengo el dia de hoy, ahorita les voy a mostrar el helicóptero Asi es, andamos con un conjunto un poquito raro aqui, FIB y aca el helicóptero de los United States of America Bueno, el helicóptero de los Estados Unidos de America Y bueno, pues vamos a ver que tal sale, vamos a ver que tal se mueve este helicóptero No voy a ir por el presidente ni nada por el estilo, no se preocupen Van a ser puras misiones de policia, vamos a ver que nos toca el dia de hoy No se si esto vaya a ser facil, dificil, complicado, extremo, no lo se Pero ahorita vamos a ver el nivel de dificultad, espero no se me acabe la gasolina por andar en los cielos tanto tiempo A ver, a ver, que me llevan las misiones el dia de hoy porque andamos con todo Robo de auto, ok, vamos para alla, estan en persecucion No va a ser tan dificil porque saben, puedo pedir apoyo tambien a aereo que viene siendo los de el NOU Y esos tienen torretas arriba de los helicópteros, adentro Entonces va a ser bastante sencillo, pero vamos, vamos, vamos a ver desde el aire Ahora si vamos a ver quien es el, el, el que lleva el vehiculo mas rapido Miren, viene por esta, viene por esta, va derecho, va derecho Espero no chocar con ningun compañero Ahorita les enseño el helicóptero por dentro amigos Ya que esta bastante cool, bastante padre Miren, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ese es ese que va ahi Vamos, 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 lo agarro, lo agarro Le estan disparando, le estan empezando a disparar Vean eso En cuanto se baja del vehiculo, me bajo yo tambien del helicóptero Esto esta acorralado amigos, esto se acorralado Oigan, esto esta super padre, que gran idea tuvieron a Al decirme policial helicóptero Edgar Oigan, si se ve muy, muy chido Uh, casi me llevo a un compañero A donde vas, a donde vas A ver, a ver Muy pronto se viene la sorpresa eh amigos Muy pronto se viene la sorpresa, estoy preparandola Tambien voy a pedir apoyo eh Local, ya que Creo que va a ser un poquito complicado asi entonces Ok, ok Choco, choco Ok, me puedo bajar, me puedo bajar aqui Vamos, 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 vamos Hay que ascender, hay que ascender Cuidado, cuidado con eso Nos bajamos, nos bajamos Rápido, 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 rápido Vamos, vamos, vamos ¿Donde esta? ¿Donde esta? ¿Donde esta? No, ese no es ese Bájate del vehiculo amigos Estas arrestado ¿Vieron que chido salio esto? Eh, 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 agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo Amigos, estas arrestado Tienes derecho a un abogado Eh, todo lo que digas Será utilizado en tu contra Copiado Número 8 Lo tenemos Ok, eh, pues el auto es robado Obviamente, pero vamos a ver El nombre de quien esta Y de una vez vamos a proceder A ver el nombre de esta persona A ver, esta El carrito esta en nombre de Mitchell Frem Pero, ok Con el registro expirado, eh, robo Pero, a ver, esta persona se llama Eh, el carro esta en nombre de Mitchell Y este se llama Iwan Kupikon Al parecer es ruso Pero, ahí viene ya la patrulla por él Vamos a proceder A solicitar una unidad de Transporte Para mover este vehiculo De esta zona Ya que se encuentra un poco Obstruyendo el paso De la zona peatonal De las personas Ah, ah, no Macha, salga ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas? Tranquilas amigas, tranquila No es que me hayan puesto De películas todo el día Para saber esto No, no, no Tranquilo Miren, aquí esta un poquito Ah, ok La grúa Ahí va Eh, espérate, espérate Se los estoy enseñando Vean Aquí se sientan Lamparitas Pantallas No, no, no Esto es VIP A ver, vamos a subirnos ¿Por qué no me puedo subir? No Tendré que sacar otro helicóptero Así que esperenme un poquito ¿Quién está pitando? No, no me puedo subir ¿Por qué? Oh, rápido Tenemos otra misión Corre, corre Vámonos Vamos, vamos, vamos Creo que se dirige Para esta zona Así que creo que puedo Acabar con él Porque tengo Un francotirador Corre La espada No, pues sí Pues sí Vamos Amigos, tal vez Este Todavía no me cambio de casa Tal vez este mes ya ¿Cuál es? Ahorita les sigo contando Ahorita les sigo contando El chisme A ver No sé que está por aquí A ver Dice que vienen por esta acera Vamos a ver si es ese Es este Es este Es este Oh No manches Eso no tuvo que haber salido así Amigos Cambio Cambio Repito Una ambulancia Cambio Estar 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 Echido Que encontrar El sonidito Ese De la radio Si alguien Tiene el link De la radio Para descargarla Por favor Déjenme en los comentarios A ver Eh Su carro está Bastante bien Modificado La verdad Me agrade Rápido Pero aquí La persona Creo que ya Ha fallado Oh Cuidado Oh 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 Ya Lo atropellaron Más Todavía Como ve Este carro Vea Entre ellas Se escape Y todo Por cierto amigos Tal vez Empezaré a hacer vlogs En mi otro canal Sobre autos Tengo Acabo de comprar Un carro Todavía no lo acabo De pagar Completamente Obviamente Me faltan Como 5 meses Es de segunda mano Pero Quisiera ponerle Rines Escapes Es así como Yo no soy muy profesional En esto de los carros Como Fuka Manuel A falta 90 Cosas por el estilo Pero No Ya Fin Fin del juego Ok Pues esto no tuvo que haber terminado Si amigos Pero lamentablemente Debido a las circunstancias Que tuvimos Durante este periodo Para capturar a esta persona Que tenía sustancias ilegales Dentro del vehículo No fue De la manera más apropiada Hacer este trabajo Pero Vámonos Al siguiente Trabajo Estamos listos Estamos listos Vean En primera persona El sospechoso Se escapa Se escapa el sospechoso Se escapó Se escapó Pero lo tenemos a la vista Lo tenemos a la vista Y si amigos Les comentaba Yo no soy tan experto Como ellos Pero pues hay gente Que si sabe Oyes Me pones un escape Oyes Me pones estos rines O que Los pintamos Cosas así Y pues No hay que preocuparse Lo importante Es divertirse en el proceso Igual como ellos dicen Y si La verdad Si hay que pasarse la chida Modificando un vehículo Chido Perdón Modificando un vehículo Por aquí Por acá Por acá Lo veo Pero como ya lo perdimos No puedo solicitar refuerzos Ya que No lo ubicarían correctamente Pero es otro auto gris Ok Lo tengo 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 Está escapando Está escapando No Ok Lo tenemos a la vista Nuevamente Vamos a pedir Un local swat Y un helicóptero Ok Ok Se está metiendo la casa Se está metiendo la casa Lo tenemos Lo tenemos Repito Repito Maniobras ofensivas A las 3 Oh Cuidado Cuidado Aterrizamos Aterrizamos Y me van a decir Oye Edgar Pero este es el helicóptero presidencial No puedes andar haciendo misiones Con él Yo lo sé amigos Pero se me hizo bastante padre El helicóptero Eh ¿Qué? ¿Ya lo tienen? No manches Tranquilos amigos Montón Oh Oh no Manches What A ver Eh Una grúa Ahí está Perfecto Ya se la van a llevar Me imagino Ok Procedemos a retirarnos Oigan Esta misión estuvo Poderosa Eh Fuerte Pesadita Vamos a ver Otra que salga por esta zona Conductor Vamos ¿Vieron? Eh Si ven esto A lo que yo les comento siempre Es que dependiendo el vehículo que traigamos O dependiendo el personaje Son las misiones que nos tocan Por ejemplo Ahorita puras persecuciones de autos Porque como vamos en helicóptero Se nos hace más fácil a nosotros Ver dónde se encuentran ubicados y todo Bien ahí va el vehículo que tenemos que detener Local Patrol Para que le cierren el camino Ok Perfecto Perfecto Creo que ¿Qué? Está acá carnal ¿A dónde vas? Ok Me lo voy a cerrar aquí Me lo voy a cerrar Es un masacro Que parece un Maserati Rápido 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 Señora Señora Rápido No 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 Casi 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 Lo tengo Casi Lo tengo Ok 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 Miren Aquí el se va a subir hasta acá arriba Entonces se le va a acabar el paso Yo le cierro aquí Y lo agarro Lo agarro Si Perfecto Perfecto Muy buena maniobra Para eso entrenamos amigos Vamos aquí Para eso viven Más de 400 videos de policía Que si a ustedes les gusta Ya saben Apóyenos Dejen un gran like Vayan a ver todos los videos Completamente una serie De 400 videos de policía Vayan a verlos Dejen un gran like Un comentario Y compartanlo Compártanlo de verdad En todas sus redes sociales Ya que eso es súper importante Igual si no estás Eh Igual si no estás suscrito Suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Y no te pierdas Absolutamente Ningún video De este asombroso canal De policía Amigo Amigo Estás detenido No te muevas No Usted no Taxista Usted no Viene 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 Aquí lo agarro Miren Ya se hizo hasta de tarde El atardecer ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te muevas No te muevas Estás arrestado Arriba de las manos Oh No No Arriba de las manos Amigo Arriba de las manos Estás arrestado Uh Esto se puede Haber salido de control Vamos a ver En primera persona Ok Ahí está Y si amigos Lo que les comentaba Del vehículo Eh Donde voy a salir yo Obviamente Porque les tengo que hacer Los vlogs Y de verdad Va a estar súper genial Esa idea Eh ¿A dónde vas? Bájate del vehículo Eh Vamos a proceder aquí A checar el nombre De quién está Este Eh Auto A ver si no me roban Mi helicóptero Por allá volando ahorita A ver Está el nombre de Dame los datos Carnal A ver Usted se llama John Carlon Carlon Y El carro está registrado A nombre de A ver A nombre de Johnny Bulls Ok Tiene una situación Y el carro Se ha registrado Como robado Vamos a pedir Una grúa Y vamos a proceder También De igual manera A llamar A que vengan Por esta persona Aquí hay otra persecución ¿Dónde? 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 Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Corre 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 ¿Si es este? Si es este Si es este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se nos peló El gallo Se nos fue El modo Ver esta plaza Lo malo Es que está tan sola ¿Saben? Estaría chido Que en GetOnline Me tiran así como Ir al casino Platicar con las personas Eh No sé Apostar dinero En carreras Estaría bastante genial Un videojuego así Obviamente yo no puedo hacer Nada de eso Porque es muy caro Hacer un videojuego Si un videojuego Simplemente de una aplicación Vale alrededor de 125 mil pesos mexicanos Imagínense Es bastante dinero Entonces No se puede amigos Es algo muy caro Pero vamos Vamos Corren Corren Ah Y por cierto Para los que se preguntan ¿Por qué algunos youtubers Hacen aplicaciones Y las venden O las cobran? Es por eso amigos Es bastante caro Crear una aplicación Eh Y por Pues ellos Necesitan Eh Sacar ese dinero Que Que invirtieron Ok Perfecto Nos retiramos ya de esta zona Hacer más misiones Y si amigos Eh Como les comentaba anteriormente Lo del carro Es que si ustedes Conocen Alguien que venda rines Online Eh Escape Sonido Me interesa también sonido Eh Luego les voy a decir Que carro es obviamente Para que Eh Pues empecemos el proyecto Desde cero Ahorita no tiene nada Pero si Si alguien conoce Vayan Díganle Oye Sabes que Acá mi compa Edgar Mi compadre Eh Tiene un carrito Y le interesa Unos rines A ver si se mocha Con un descuento Cosas así amigos Sería bastante genial Yo se los aseguro Pero vamos Otra Otra persecución Ok A un carro Y ya trae Este patrullas Ya trae patrullas Creo que es el de La basura Si miren Se robaban el carro De la basura Por aquí derecho Vamos Estamos a hacer una persecución Repito Repito Necesito apoyo 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 Vamos 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 Lo malo es que este no tiene Armas Voy a pedir más apoyo terrestre Terrestre Perdón Perfecto Perfecto Ok Ok Miren Esas son las durangos Si no van a ver el video Son de policía secreta Vayan a verlo Me lo voy a cerrar Aquí me lo voy a cerrar Maniobras Maniobras Hacia con helicóptero Aquí Lo tengo Lo tengo Lo tengo Me bajo Me bajo Vamos 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 Lo tengo Lo tenemos Lo tenemos ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Lo tenemos Lo tenemos Miren la policía secreta En esa Dodge ¿Dónde vas carnal? ¿Dónde vas? Arriba las manos Se está arrestado Oh Tranquilos 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos Vamos Uh Ok Excelente Excelente Amigos Les había preguntado Anteriormente ¿Quién ya había salido De vacaciones? Si ya salieron todos De vacaciones Déjenme aquí en los comentarios Para empezar a subir un video Todos los días De lunes a domingo A la 1pm O 3pm Dependiendo Y también mi otro canal Vayan a suscribirse Porque estaré subiendo contenido Oh Oh No manches Me lo puedo llevar aquí Miren Oh Wow Esto va a estar super Esperen Primero vamos a llamar una grúa Hay que servir en el trabajo Ya me cansé amigos De estar hablando tanto Nunca Eh Carnal soy yo Nunca había hablado tanto Ya se me está yendo hasta la voz Bueno Si había hablado tanto Pero Ya me canso amigos Dos años haciendo esto Si está Se te acaba la voz Uff Pero no importa No importa No importa En todos modos Me estoy divirtiendo Eso es lo importante Espero que ustedes también se diviertan La verdad Yo me divierto bastante Haciendo estos videos Y yo sé que Ustedes Me lo recompensan Compartiendo los videos Dejando un gran like Un comentario De verdad Eso se los agradezco bastante Suscribiéndose Con eso Ustedes me apoyan A seguir trayendo contenido Y más Si yo veo que apoyan los videos Llegamos a más de 30 mil vistas por día Muchos likes Yo les traigo un video Al día siguiente Y así Les puedo traer un video Toda la semana completa Si ustedes quieren Obviamente Dependiendo del apoyo Por ejemplo Si yo subo un video Y veo que tiene como 10 mil vistas En un día Al siguiente día No les voy a subir video ¿Por qué? Porque ocupo que ese video Lo vea más gente YouTubea Que le estamos exigiendo Que lo mande a más personas Por eso Es que no subo video No porque yo no quiera Obviamente yo les puedo subir video Pero es otra persecución Otra persecución Es para que YouTube diga Ah Se enojó este vale Y no está subiendo video Vamos a compartir su video Vamos a hacer llegar su video A más personas Y es por eso amigos Es por eso que A veces uno no sube videos Constantemente Para que YouTube También siente Diga Ah No está subiendo video También pierdo yo Y cosas así amigos Son cosas que Que se ven ahí Vamos a pedir Un helicóptero Un local SWAT Dos helicópteros ¿Por qué les cuento Todo esto yo? Porque yo sé que muchos De ustedes quieren ser YouTubers Quieren subir contenido A internet Y creo que estos Pequeñitos consejos Les ayudan bastante Ustedes también Y más si son nuevos Cuando yo inicié No sabía nada de esto Amigos Con el tiempo Te vas dando cuenta Se va a meter a la playa Se va a meter a la playa Ok Ok Yo simplemente estoy viendo Desde acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Lo tienen Lo tienen Lo tienen Perfecto Arrécenlo Arrécenlo Miren Ya lo tienen ahí Excelente Excelente Perfecto Vamos a la orden Aquí esperando Que se ha arrestado La persona Que iba en una motocicleta Robada Ok Perfecto Lo tienen Vean toda esa movilización Que se hizo el día de hoy Oigan No me estoy trabando Tanto como antes Y me salen palabras nuevas Oh wow Edgar ¿Qué te está pasando? No lo sé amigos Me puse a vocalizar Antes de empezar este video Y la verdad Creo que me funcionó Bastante bien Ok Vamos a proceder A A Pues hay que arresten Esta persona Sale Pero Aquí voy a aterrizar Porque pues Si hay un helicuerto Pero para bajar Esta persona Desde allá arriba Va a ser un show Va a ser un problema Ok Vamos a aterrizar Tranquilamente Eh ¿Vieron esto? No, no Tomé cursos online ¿Cómo aterrizar Helicóptero 2.0 Mega Un link Media fail Si yo sé Yo sé Todo Muy Eh carnal Sígueme Brother Ya se te acabó El 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 viajecito A VIP ¿Cómo que se baja Del vehículo Por favor señor? Perfecto amigos Ya lo bajé Ahora ha llegado El momento de llevarlo Sígueme brother Sígueme bro Y creo Que la parte Donde tenemos Que dejar este custodio Esta persona Es aquí Ahí viene Ahí viene No se preocupen No se preocupen Ahí viene Creo que es aquí Creo que es aquí No lo sé Esperemos que Yes Of course Dale bro Sube Sube Viene 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 Está subiendo Sigo esperando Esperando No sé Sí Creo que es aquí O en la parte Ahorita vemos Ahorita vemos No pasa nada De igual manera Aprendemos Donde es correctamente Ahí están los carros De policía Estacionados adentro Ánimo bro Ánimo Ánimo bro 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 Listo Listo Vieron Ahí como que Sonó la radio Vean Vieron Ya viene por él A prisión amigo Mételo Ánimo bro A darle A darle A darle Duro Y bueno amigos Hasta aquí Este video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Si fue así No olviden compartirlo En todas sus redes sociales Suscribirse Si son nuevos en este canal Y claro Dejenme un comentario De que les pareció este video Más ideas De que les gustaría ver Suscribanse Si son nuevos en este canal Como les comento Y si ya están suscritos Compartan todas sus redes sociales No se les olvide De activar la campanita Para que no se pierdan Absolutamente Ningún video Y ahora si Nos vemos Hasta mañana Con un nuevo video Chao familia Bye